¡Hoggy! ¡Trucos Lerlo! ¡Feliz Halloween! ¡Suscríbete! ¡Fantasma morado! ¡Fantasma morado! ¡Fantasma morado! ¡Morciélago morado! ¡Fantasma morado! ¡Fantasma naranja! ¡Fantasma morado! ¡Naranja! ¡Calabaza naranja! ¡Fantasma verde! ¡Fantasma verde! ¡Fantasma verde! ¡Fantasma colorido! ¡Colorido! ¡Yay! ¡Hola! ¡Feliz Halloween! ¡Shh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Esqueleto amarillo! ¡Verde! ¡Esqueleto verde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos, Chupu! ¡Vamos, Chupu! ¡Ah! ¡Vamos, Chupu! ¡No! ¡Ajú, chupu! ¡ pra poner… ¡Hu haz de foto! ¡Aonde sempira esto es muy bien! ¡Esqueleto naranja! ¡Chúbala, chúbala, chúbala! ¡Chúbala, chúbala, chúbala! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rosa! ¡Roy, poy, ping-pong! ¡Chúbala! ¡Chúbala, chúbala, chúbala! ¡Chúbala, chúbala, chúbala, chúbala! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Guau! ¡Mira esa tumba tenebrosa! ¡Cinco monstruos saltando en la tumba! ¡Cinco! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! Pinkfong llamó y le dijo al doctor ¡No más monstruos saltando en la tumba! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Cantemos con Pinkfong! ¡Cantemos con Pinkfong! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Feliz Halloween! saltando en la tumba ¡Ahhh! Ua, ua Feliz Halloween Tres monstruos saltando en la tumba Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pinfon llamó y le dijo el doctor No más monstruos saltando en la tumba ¡Ahhh! Ua, ua Feliz Halloween Dos monstruos saltando en la tumba Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pinfon llamó y le dijo el doctor No más monstruos saltando en la tumba ¡Ahhh! Ua, ua ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Un monstruo saltando en la tumba ¡Uno! Se cayó y la cabeza se golpeó Pinfon llamó y le dijo al doctor ¡Ahhh! Como dije No más monstruos saltando en la tumba ¡Ahhh! ¡Boom! ¡Gaiste! ¡Acompáñanos! ¡Ahhh! 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 ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Intentémoslo otra vez! Toc, 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 truco, trato, tienes dulces para mí. ¡Naranja! ¡Sí! Aquí hay dulces naranjas y una calabaza naranja. ¡Es aterrador! ¡Intentemos otra vez! Toc, 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 truco, trato, tienes dulces para mí. ¡Blanco! Aquí hay dulces blancos de un fantasma blanco. ¡Oh! ¡Es aterrador! Toc, 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 truco, trato, tienes dulces para mí. ¡Negro! ¡Aquí hay dulces negros del malvado fin! ¡Oh, oh! ¡Intentemos una vez más! ¡Toc, toc, toc, truco, trato, tienes dulces para mí. ¡Coloridos! ¡Aquí hay dulces coloridos de unos amigos coloridos! ¡Me gustan los dulces coloridos! ¡Se ven deliciosos! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Morado! ¡Morado! ¡Boo! 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 ¡Naranja! ¡Boo! ¡Boo! ¡Verde! ¡Boo! 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 ¡Rojo! ¡Boo! 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 ¡Oh. Colorido. ¡Feliz Halloween! ¡Rojo! ¡Dulce morado! ¡Morado! ¡Amarillo! ¡Dulce azul! ¡Azul! ¡Morado! ¡Dulce rojo! ¡Dulce rojo! ¡Dulce rojo! ¡Dulce rojo! ¡Dulce rojo! ¡Noranja! ¡Dulce rojo! ¡Dulce rojo! ¡Ahá! ¡Wow! ¡Yay! ¡Ahá! ¡Arr! ¡Ah! ¡Ahá! 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 ¡Qué fantasmas se verá en este Halloween! ¡Y qué tante, qué miedo! ¡Es la noche de Halloween! ¡Oh, miren! ¡Es morado! ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! ¡Veo un murciélago morado! ¡Y qué tante, qué miedo! ¡Es una noche morada! ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! ¡Se verá en este Halloween! ¡Truco, trato, qué miedo! ¡Es la noche de Halloween! ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! ¡Es naranja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Veo una calabaza naranja! ¡Inquietante, qué miedo! ¡Es una noche naranja! ¡Naranja! ¡Qué fantasmas de verá en este Halloween! ¡Es peluznante, qué miedo! ¡Es la noche de Halloween! ¡Oh, miren! ¡Es verde! ¡Ahí, ah! ¡Ahí, ah! ¡Veo un zombi verde! ¡Inquietante, qué miedo! ¡Es una noche verde! ¡Sí! ¡Verde! ¡Déjame ir! ¡Oh, miren! ¡Es colorido! ¡Oh, qué miedo! ¡Es una noche colorida! ¡Colorido! ¡Y todos somos vosotros coloridos! ¡Feliz Halloween! ¡Truco trato! ¡Verde! ¡Zombí Verde! ¡Truco trato! ¡Naranja! ¡Yay! ¡Calabaza Naranja! ¡Truco trato! ¡Truco trato! ¡Blanco! ¡Fantasma blanco! ¡Truco trato! ¡Truco trato! ¡Negro! ¡Diablo Negro Billy! ¡Truco trato! ¡Truco trato! ¡Truco trato! ¡Truco trato! ¡Colorido! ¡Dulces coloridos! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Blanco! ¡Ajá! ¡Hoy, voy, ping, pong! ¡Amarillo! ¡Hoy, voy, ping, pong! ¡Hoy, voy, ping, pong! ¡Hoy, voy, ping, pong! ¡Hoy, voy, ping, pong! ¡Hoy, ping, pong! ¡Hoy, ping, pong! ¡Rosa! ¡Zombie verde! ¡Hoy, ping, pong! 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 ¡Hoggy naranja! ¡Yay! ¡Dulces coloridos! ¡Dulces coloridos! ¡Aquí hay muchas frutas! ¡Wow! ¡Qué buena! Toc, toc, truco, trato, tienen muchos para mí Aquí hay gusanitos ¡Miam, miam! ¡Oh, no! ¡Levántense! ¡Vamos a movernos! ¡Levántense y muévanse! ¡Somos monstruos! ¡Haz la cara espantosa! ¡Un, dos, desliza! ¡Un, dos, desliza! ¡Baile del fantira! ¡Levántense y muévanse! ¡Somos monstruos! ¡Haz la cara espantosa! ¡Estira los brazos! ¡Arriba y abajo! ¡Baile de la momia! ¡Levántense y muévanse! ¡Somos monstruos! ¡Haz la cara espantosa! ¡A la izquierda y derecha! ¡Sí! ¡Baila como quiera! ¡Baila como quiera! ¡Sí! ¡Aprende nombres con Hoggie! ¡Soy yo, Hoggie! ¡El dulce que la bruja me dio me convirtió en un vampiro! ¡Te queda perfecto! ¡Bruja malvada! ¡Devuélveme como antes! ¡La poción que te hice tal vez te puede volver a la normalidad! ¡Uf! ¡De verdad! ¡Gracias a Dios! ¡Ahora preparamos la poción de la bruja! ¡Ah! ¡Está muy caliente! ¡Muy bien! ¡Meteré esto de primero! ¡Fantasma! ¡Hueso! 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 ¡Hongo muy, muy venenoso! ¡Hongo venenoso! ¡Araña! ¡Araña! ¡Uy! Dejé caer la araña ¡Y bien! ¿Será que agregó algo dulce? ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Dientes de polvo! ¡Vampiro! ¡Dientes de vampiro! ¡Guau! ¡Ojos! ¡Ojos! Ahora, ¿recitamos el hechizo? ¡Oh, esto es muy especial! Voy a mezclar la poción. ¡Es muy pegajoso! ¡Se estira como el queso derretido! ¡Los ojos y las arañas también están aquí! ¡Algo huele delicioso! ¡Poción, poción de maldad y caos! ¡La poción está completa! ¡Bomba brum! ¡Dum darum! ¡Bomba Duke, conviértete! ¿Qué es esto? ¿Ahora soy un esqueleto? ¡No! ¡Caíste en la trampa de nuevo! ¡Miremos de nuevo los ingredientes de la poción de la bruja! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Hueso! ¡Hueso! ¡Hongo venenoso! ¡Hongo venenoso! Anaña ¡Araña! ¡Araña! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Dientes de vampiro! ¡Dientes de vampiro! ¡Ojos! 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 La brujo a la escoba va rum, 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 la bruja a la escoba va rum, rum, en Halloween La bruja a la escoba va rum, 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 la bruja a la escoba va rum, 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 en Halloween ¡Aguántese por favor! Ja 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 El vampiro en la noche va gis 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 El vampiro en la noche va gis gis En Halloween El vampiro en la noche va jiz-jiz, jiz-jiz-jiz, jiz-jiz-jiz El vampiro en la noche va jiz-jiz, en Halloween El zombi caminando va boom-boom, boom-boom-boom, boom-boom-boom El zombi caminando va boom-boom, en Halloween El zombi caminando va boom-boom, boom-boom-boom, boom-boom-boom Que tu zombie caminando va boom boom En Halloween ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¿Quién anda ahí? ¿Quién será? ¿Quién será? Sombrero puntiagudo y capa negra Nariz afilada y larga escoba Adivina quién soy yo ¡Cinco! ¡La bruja! ¡Yay! 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 ¡Na na 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 na! ¡Feliz Halloween! ¿Quién será? ¡Na na 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 na! Dime quién soy ¡Na na 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 na! ¡Sí! ¡Feliz Halloween! ¿Quién será? Na 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 Dime quién soy Afilados y largos dientes Me gusta tomar sangre fresca Adivina quién soy yo ¡Jenny! ¡La vampira! ¡Yay! 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 ¡Na na 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 na! ¡Feliz Halloween! ¿Quién será? Na-na-na-na-na-na, dime quién soy Na-na-na-na-na, feliz Halloween ¿Quién será? Na-na-na-na-na-na, dime quién soy Muchos huesitos sin piel Huesudos, huesos muy flaquitos Adivina quién soy yo ¡Mayan, el esqueleto! ¡Yay, yay, yay! Na-na-na-na-na-na Feliz Halloween ¿Quién será? Na-na-na-na-na-na, dime quién soy Na-na-na-na-na, feliz Halloween ¿Quién será? Na-na-na-na-na-na, dime quién soy ¡Hoggy! ¡Hoggy! ¡Hola, Hoggy! ¿Quién me llama? ¡Voy flotando con mis ojos brillantes Cara espantosa y cuerpo blanco Adivina quién soy yo! ¿Quién? ¿Quién? ¿Un fantasma? ¡Boo, bu, bu! Na-na-na-na-na-na-na, feliz Halloween ¿Quién será? Na-na-na-na-na-na, dime quién soy Na-na-na-na-na-na, feliz Halloween ¿Quién será? Na-na-na-na-na-na-na ¡Váyanse! ¡Feliz Halloween, teneroso Halloween Amigos de Halloween! Ya es Halloween Que comience la fiesta de disfraces Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Pink Fong, el brujo Bienvenido a la fiesta que larga escoba Pink Fong, el brujo ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Hay que disfrazarse ya, Halloween, Halloween, feliz, feliz Halloween, es un día especial Hay que disfrazarse ya, Halloween, Halloween, feliz, feliz Halloween, ¡Bum, Bum! Doc, Doc, Truco, Trato, ¿Quién eres tú? Mayan, el esqueleto Bienvenido a la fiesta, qué miedosos huesos, Mayan, el esqueleto, feliz Halloween Hay que disfrazarse ya, Halloween, Halloween, feliz, feliz Halloween, es un día especial Hay que disfrazarse ya, Halloween, Halloween, feliz, feliz Halloween, ¡Bum, Bum! Doc, Doc, Truco, Trato, ¿Quién eres tú? Poc y la momia Bienvenido a la fiesta, cuánto ventaje, Poc y la momia, feliz Halloween Feliz, feliz Halloween Hay que disfrazarse ya, Halloween, Halloween, feliz, feliz Halloween, es un día especial Hay que disfrazarse ya, Halloween, Halloween, hay que disfrazarse ya, Halloween, Halloween, ¡Bum, Bum! Truco, Trato ¡Oh, no! ¡Olvidé mi disfraz! ¡Está bien! ¡Vamos a hacer uno para ti! Hoy, hoy, un disfraz, esto es para ti ¡Tarán! Pareces una calabaza a divertirnos Jogí la calabaza, feliz Halloween Feliz, feliz Halloween Hay que disfrazarse ya, Halloween, Halloween, feliz, feliz Halloween, es un día especial Hay que disfrazarse ya, Halloween, Halloween, feliz, feliz Halloween, ¡Bum, Bum! Hay que disfrazarse ya, Halloween, Halloween, feliz, feliz Halloween, es un día especial Hay que disfrazarse ya, Halloween, Halloween, feliz, feliz Halloween, ¡Bum, Bum! Feliz, feliz Halloween, ¡Bum, Bum! ¡Bum, Bum, Bum, Bum! ¿Escucharon eso? Desde hace mucho tiempo Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Chupala, cachupala, 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 cachupala Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen golosinas Chupala, cachupala, 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 cachupala Cuando el reloj marca las dos, las calaveras suben a la escoba ¿Suben al qué? Chupala, cachupala, 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 cachupala Cuando el reloj marca las dos, las calaveras pierden los dientes ¿Lleguen los tres? Chupala, cachupala, 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 cachupala Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras comen bizcocho ¿Comen qué cosa? Chupala, cachupala, 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 chupala, 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 chupala Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras se esconden Chupala, cachupala, cachupala, chupala, 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 chupala Cuando el reloj marca las 10, las calaveras bailan al revés Cuando el reloj marca las 11, las calaveras no se reconocen Cuando el reloj marca las 12, las calaveras nerviosas se ponen Chúbala cachúbala cachúbala, chúbala cachúbala cachúbala Cuando el reloj marca la 11, las calaveras vuelven a su tumba Chúbala cachúbala cachúbala, chúbala cachúbala cachúbala ¡Bú! ¿Qué pasa? Tengo miedo ¡A divertirnos con los tofoganes de Halloween! ¿Quién va primero? Un monstruo se va a deslizar, deslizar, deslizar Un monstruo se va a deslizar ¡Bú! En Halloween ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bú! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bú! Los monstruos se van a deslizar, deslizar, deslizar Los monstruos se van a deslizar ¡Tarán! En Halloween ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bú! 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 ¡Feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Tan tenebroso y emocionante! ¡Llamemos a más monstruos! Cuatro monstruos se van a deslizar, deslizar, deslizar. Cuatro monstruos se van a deslizar. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! Cinco monstruos se van a deslizar, deslizar, deslizar. Cinco monstruos se van a deslizar. ¡En Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! Novia, novia vampira, nos vamos a casar en la noche de Halloween Querida novia, novia vampira, eres la más linda, mi novia vampira Boda del vampiro en Halloween Te amo tanto Boda del vampiro en Halloween Querido novio, novio vampiro, nos vamos a casar en la noche de Halloween Querido novio, novio vampiro, eres maravilloso, mi novio vampiro Boda del vampiro en Halloween Te amo tanto Boda del vampiro en Halloween Querido novio, novio vampiro, nos vamos a casar en la noche de Halloween Querido novio, novio vampiro, eres maravilloso, mi novio vampiro Boda del vampiro en Halloween Te amo tanto Boda del vampiro en Halloween Busca Hockey en español en YouTube